Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria Al mirar tu santidad Somos transformados a tu imagen Al mirar tu majestad De gloria en gloria cámbianos Señor Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Ven y llena esta casa con tu gloria 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 La gloria postrera será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Ven y llena esta casa con tu gloria, oh Jesús ¡Au péndale, tu gloria, oh Jesús! ¡Au péndale, tu gloria, oh Jesús!